Buenos días, Violeta. Hola, buenos días, Calo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien, estupendamente, con ganas de empezar. Pues entonces empezamos, cuéntanos. Vamos a ver, mira, yo querría ver por qué desde pequeña hasta los 30 o 35 años mi vida ha estado llena de miedos y desconfianzas, desconfianzas que aún continúo teniendo. A pesar de que intento, pero siempre me sale el desconfiar. Tuve algún movimiento depresivo. A temporadas mi vida no tenía mucho sentido, no tenía muchas ganas de vivir. Tuve alguna crisis existencial. O sea, esto lo descubiste, ya no lo tienes, ¿no? No, 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 no. Todo esto está superado. Lo cuento un poco por mi vida, que veas un poco la relación que tiene todo esto, ¿no? Ahora estoy bien, estoy perfecta porque, bueno, pues gracias al tiempo y a los años todo esto se va asentando y si se trabaja realmente se consigue ubicar, ¿no? Entonces, a ver, tenía la sensación desde siempre de no estar en mi casa. Me sentía como extraña. Tenía muy pocas amigas, me hacía mi mundo y muchos amigos invisibles. Me crié en una familia de tradición religiosa. Esto, claro, pues me ha hecho estar muy por obligación. Tenía que ir siempre a la iglesia, ¿no? Y me gustaba, me gustaba y de hecho, bueno, desde hace tiempo me da la sensación de que algo o alguien se está interfiriendo conmigo. Como hace dos o tres años, siento como empujones que me hacen resbalar y caer. Incluso he llegado a lesionarme. Me he dado golpes fuertes y no me he hecho nada, pues no sé por qué, nada grave, pero realmente he tenido bastantes accidentes. Y empiezo un poco con las cosas raras que me pasan, que me han pasado. A los cinco años, el día de mi primera comunión, que ningún niño comulgó, pero a mí me dieron la comunión porque parece ser que me lo sabía todo en cuanto a la religión. Mi madre se encargaba muy bien de esto. Pues sentí como que algo entraba dentro de mi pecho, como una sensación de una energía que me hizo, se me abrió el pecho y a partir de ahí yo me sentía muy bien, de tal manera que yo me acuerdo que luego iba mucho a la iglesia, mucho a la iglesia como lugar. Bien, no se vuelve a repetir y lloraba yo porque no se repetía. O sea, fíjate lo bien que me sentiría yo con esto, ¿no? A los 20 o 23 años volví a tener un episodio de estos parecido, pero esta vez la energía entró por mi cabeza, por la coronilla. Unos cuantos años más tarde, cuando yo me casé muy joven, desde el primer día mi matrimonio fue un fracaso y fue la solución a un problema. Mi madre vivía mi adolescencia, vivía mi juventud como si fuera suya y trataba de manipularme. Entonces, pues claro, el matrimonio fue un fracaso total y yo rompí la relación y fue cuando cogí el rumbo de mi vida, porque antes por una cosa y luego por otra, pues, en fin, bueno, continúo. Bueno, yo estaba pensando qué hacer, entonces vi un ser delante de mí, con apariencia humana, que telepáticamente me hizo saber que me quería ayudar. ¿Era esto un sueño? No, yo estaba de despierta, como estoy ahora viéndote a ti, perfectamente, de día, en mi casa, sería la mediodía. Estaba fregando los platos de la comida, estaba sola y este ser se me manifestó delante, me miraba fijamente. Yo, por supuesto, me quedé paralizada, no podía moverme, no podía quitar los ojos de él. Bueno, era una mirada maravillosa, ciertamente, a mí me encendía el alma, o sea, fue como un abrazo. Y bueno, este ser me hizo entender telepáticamente que me iba a ayudar, o sea, que me venía a ayudar, no que me iba a ayudar. Y entonces desapareció a través de la pared. No he vuelto a saber más, o sea, todas estas cosas me pasan una vez. Es el proceso. Luego, como hace unos seis años, este es un episodio muy raro que he vivido, pero muy raro. Estoy, tengo un perrito y lo peino porque tiene lanas, pues le peino. Y estaba peinando el perro sentada en el suelo porque así lo acomodo mejor y de repente perdí la conciencia. Pierdo la conciencia y cuando cuatro o cinco horas por el reloj que me vi en mi dormitorio de pie, o sea, yo me había ido hasta allí, no sé cómo. Tenía un objeto en la mano y dentro de mi cabeza alguien me estaba recitando algo. Pero no me digas qué, porque yo estaba como desorientada. Estaba desorientada sin saber ni quién era yo, ni mi nombre, ni el nombre del perro. Yo me di cuenta que sobre la cama alguien había puesto mi bolso, que yo lo tenía guardado, había sacado la cartera y había sacado el DNI y estaba puesto para que yo lo viera. Entonces yo cuando veo reconozco que aquello es mi nombre, mi DNI, pero no lo podía retener aquello. O sea, en cuanto retiraba la vista del DNI yo ya no sabía quién era, no sabía mi nombre ni nada. El perro tampoco sabía su nombre, no sabía nada. Una desorientación y pérdida de memoria. Cuando despertaste el perro, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? El perro se había comido el bote de peinarlo, estaba muy extraño. Bueno, se había ido, estaba en la otra habitación conmigo, no estaba. Pero es que yo no estaba para analizar nada. Tardé unas cuatro horas o más, yo tenía que salir, no pude, no pude, claro. Pero no tenía sensación de estar mal, yo estaba con paz. O sea, claro, todo esto yo me lo he guardado porque a ver, ¿a quién vas? Esta es una incógnita que, bueno, pues esto. Entonces, estaba tranquila, sin más problema que la falta de memoria. Luego, en el 2013, ya ha habido algo que ya, eso sí me ha quitado un poco, o sea, no me ha, vamos a ver, yo me he enfrentado a eso, pero en mi casa se inundó de una energía densa. No me dejaba mover, estaba como paralizada y realmente yo dije, bueno, aquí hay energías oscuras, ¿vale? Con la mano empecé a romper. Y iba de habitación en habitación y en todas las habitaciones cuando yo iba a entrar era como si hubiera un muro de energía densa. También he tenido algún episodio de, pues no sé, como una espiral que empieza como a succionarte. Pero es que es nada más una vez. Y luego como que en mi cabeza empiezan a salir figuras geométricas cuando me acuesto una vez también. No sé, esto a lo mejor es un rollo ya. Es un poco lo que te puedo decir de lo que es. Me gustaría ver a mi pareja, cómo está. Si puede ser a mis hijos y a mi nieto. Ya está. De molestias tengo alguna. Pero bueno, como yo soy muy, me preocupan poco las cosas, trato siempre de dejar que el cuerpo, quiero decir. Pero llevo un año con un dolor aquí en el cuello. Que no, desde las cervicales hasta aquí, es que nada más que giro ahora mismo es como si tuviera aquí un clavo. Estoy yendo al osteópata, pero el hombre no sabe qué hacer. Me lo quita, me ha mejorado un poco, porque es que me incapacitaba. Me tenía que tumbar en la cama. He tenido problemas también. Ah, y cuando fui joven tuve un problema que siempre me... Que tuve muchos problemas con mi madre por eso. Porque no tuve la regla durante tres o cuatro años. Y, jo, mi madre, bueno, pues muchos problemas. Porque, claro, pensaba que hacía historias por ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿y qué más? Pues ahora también tengo algún problema en el área genital que yo nunca he tenido. Y no sé qué más. Así, pero vamos... ¿Cuántos años tenías cuando no tenías vega? ¿Por tres o cuatro años? ¿Cuándo no tenía la regla, dices? Tendría quince o así. Quince, dieciséis, diecisiete estuve sin aparecerme, ¿no? Pero ya te había aparecido antes, ¿no? Sí. Ok. Bueno. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Vale, ya podemos... Voy a pasar el ordenador a la mesita para poderme tumbar, ¿vale? Así se ve bien. Sí, sí. Bueno, ahora ya, espera, vamos a ver cómo... A ver. ¿Se me ve bien? Sí. ¿Estás cómodo? Sí. A ver. ¿Se me ve bien? Sí, sí. Vale. Pues ya está. Bien, es ahora Violeta. Voy a contar simplemente hacia abajo. Vamos a pasar por una fase de relajación. Pero aleja un poquito el micrófono debajo del nariz porque se oye la respiración. ¿Dónde hace...? Así va bien. Lo importante es que no esté por debajo de la nariz. ¿Habla? Sí. Bueno, sí se oye. Voy a contar hacia abajo. Te digo, seguro, van a pasar diez minutos donde yo te acompaño en una fase de relajación. Diez. Sientes que tu cuerpo se relaja lentamente, cada vez más, con cada respiración. Y sientes tu cuerpo hacerse muy pesado con cada palabra que digo. Nueve. Sientes... esta pesadez... esta pesadez... en pesar de los pies. Y sientes... tus pies... muy pesados. Financial. Tres. Tus. Tres. 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 Ocho. Y sientes tus piernas pesadas. Siete, sientes esta pesadez llegar a tu cadera. Y sientes tus piernas hundirse pesadas. Seis, desde este momento cualquier ruido ambiental te hunde más. Sientes tus piernas. Nada es muy pesada. Se hunde. Cuatro. Tu vientre es muy pesado. Tu peggio muy pesado. Tres. Tus sombras pesados. Tus brazos pesados. Tus manos pesadas. Tus brazos pesados. Tus brazos pesados. Tus brazos pesados. Cuento de uno a tres. Mientras cuento, vas a ir a un recuerdo o a un sueño. Cuento de uno a tres. 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 Aguasai. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Qué estás recordando? No sé si soy yo. Primero he visto luz con claridad, pero estoy en meditación. Un momento en que despierto, después de estar no sé dónde. ¿Qué año es? ¿Qué año es? 2003, pues. ¿2003? Viene. O 2010. ¿2010? No, no, en el 2010. Bueno, no hay más. 2003 o 2010, no sé. No veo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Estoy de pie. Ajá. Con una figura en la mano. Ajá. Que había comprado el día de antes, sin saber por qué, en una tienda. ¿Qué figura es? Es una figura de la cena, la sabrada cena. Jesús con los discípulos. La mesa y los discípulos sentados. Es una figura pequeña. La vi, la compré. Bien, ¿qué sucede? Y en ese momento la he cogido y estoy escuchando dentro, pero no sé, una voz que habla en mi cabeza. Repíteme lo que te dice. Todo está bien. Todo está bien. No te preocupes. ¿Qué más te dice? No sé más. ¿Solo eso? Bien. Avanza. Observa tu habitación. Dime qué ves. Siento que... No sé dónde estoy. Me suena familiar, pero no sé muy bien qué es. ¿Qué hay en esta habitación? En esta habitación tengo un mueble donde, sobre el que estaba apoyada. ¿Hay una cama? ¿Hay una cama? ¿Hay una cama en esta habitación? Detrás. Hay una cama. ¿Qué hay encima de la cama? Me giro. Y está mi bolso, que yo no lo he dejado allí. O que yo no dejaba allí en ese momento, no. ¿Y qué más hay? La cartera. Y un DNI fuera, sobre el colche. ¿Tu DNI? Sí. Bien. Sí, suponía que sí, pero que al leerlo sentía que era yo. Pero... ¿Qué hora es en este momento? ¿Hay un reloj en la habitación? No. Bien. Ahora vamos un poquito atrás en el tiempo. Vete atrás en el tiempo. En el momento que tú empiezas a limpiar tu perro. A asear tu perro. Dime qué ves. ¿Qué sucede? Estoy peinando mi perro. ¿En qué habitación estás? Estoy en la cocina. En la cocina, en otra pieza de la casa. ¿Sigue? ¿Estás sola en casa? Sí. ¿Sigue? ¿Qué sucede? No sé. No soy capaz de... Sí, eres capaz. Dime solo lo que ves. Yo analizo. Tú dime solo lo que ves. Siento como una presencia. ¿El perro la siente también? El perro no sé. No le veo. Sí. Continúa. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Me siento bien? No puedo... No puedo... No puedo... Avanza un poquito. No puedo... No puedo... Obsérvate desde afuera de tu cuerpo. Sal de tu cuerpo. obsérvate desde el techo y dime que sucede siento como que soy tomada y llevada como si fuera suspendido hacia arriba ¿tu cuerpo físico dónde está? ¿limpiando el perro? no lo veo bueno, ¿estás suspendida? siento que como que me toman y me llevo me elevo sí, sí pero no sé una locura voy como por arriba sí, sí sí pero no veo no veo nada todavía es pronto para verlo no tengas prisa dime sobre lo que ves ni veo quién está conmigo lo vas a ver cuando yo te lo diga no te preocupes voy tú dime solo lo que sucede me estoy dejando llevar me estoy dejando llevar voy y levántate ¿estás fuera de tu casa? sí ¿vas arriba? sí ¿vas al cielo? sí ¿sigue? sí sí, pero no veo ya, todavía es pronto no tengas prisa vale, voy ahora mientras vas hacia arriba observa quién es que te está llevando es que no vete al momento en el que llegas a destinación y dime dónde estás ¿dónde estás? no sé si estoy fuera o dentro de qué ves no hay mucha luz no hay mucha luz no siento que estoy pero es como un lugar semi semi iluminado no tiene ventanas sí continúa es un posto calido o frío un lugar ¿cómo? es un lugar calido o frío bueno ni 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 una cosa ni la otra obsérvate tus pies ¿andas descalza o llevas calzado? no me los veo obsérvate las manos ¿cómo ves tus manos? normales bien ahora dile al ser que te ha llevado hasta allí que se presente y que se muestre delante de ti qué forma tiene ¿lo ves? no no se presenta ¿lo sientes? sé que me sé como que me arropa pero ¿está delante de ti? ¿lo sientes ahí delante de ti? ¿o no? a un lado no en el lado izquierdo lo sientes en el lado izquierdo bien pregúntale mentalmente ¿cómo se llama? ¿no te contesta? no bien antes de todo mientras estás allí observa con el ojo de tu mente ¿dónde está tu cuerpo físico? observa en tu casa dime si está allí ¿dónde está tu cuerpo físico? dime si lo ves si no lo ves dime que no por un lado lo veo con el perro pero tú dimes todo lo que ves ah vale no analices nada porque estamos perdiendo mucho tiempo porque tú estás pensando claro claro es que no sé si lo pienso o es que no es tu trabajo esto es mi trabajo gracias tú me dices lo que ves yo analizo porque si tú utilizas tu parte racional bloqueas la parte irracional y no vas viendo nada no vas sintiendo nada no vas comunicando con nadie y estamos parados entonces deja de pensar eres muy racional olvídate eso no pienses dime solo lo que ves y que sientes bien pues yo me veo peinando mi perro perfecto muy bien ahora volvamos a donde estabas antes toca a este ser que está a tu lado izquierdo tócalo energéticamente no se me disuelve dile que se muestre y aunque se disuelva tú puedes tocarlo en cuanto lo toques vas a leer su información genética y vas a reconstruir su forma originaria ya dime que ves veo una masa oscura bien tócalo y con calma sin prisa sola sale su forma originaria lee su información genética su ADN etérico es que veo como un ser ya sé que tú no sabes pero tú dime lo que ves pues un ser que tiene como una cabeza larga pero como si no fuera humano más o menos te hace pensar algún animal terrestre dos patas y cuerpo grande pero es que no está muy claro no le veo la piel sigue estando como un poco velado pero tiene cabeza como con morro picudo no sé si tiene cola o alas ¿cómo son los ojos? rojos ¿qué forma tiene? redondos ¿cómo es la boca? sale para afuera o sea como no es como cocodrilo pero un poco así ¿cuánto es de alto? un poco más que yo pero ¿cómo se llama? ¿cómo? Osiris me viene Osiris muy bien pues ahora sigue en este recuerdo dime ¿qué sucede? no sé es que es como que no quiero ir donde quieren que vaya pero pues si no quieres terminamos la sesión y ya está o si no sigue adéntrate tú decide me llevan por una puerta hay una puerta en este lugar como una antesala de algo pero me llevan una puerta y entro y hay varios varios asientos están sentados y como que hay un asiento que me me invitan a sentarme me invitan a ayudar ¿cuántos seres hay ahí contigo? a ver unos 10 o 12 10 o 12 y como que me invitan a hacer un servicio pero tengo que ser que ser como preparada si continúa ¿cuál es el servicio que quieren que hagas? sanar y ayudar ayudar a la gente bueno ayudar a la gente es muy genérico ¿cómo tú según ellos vas a ayudar a la gente? irradiando luz irradiando luz por donde vaya en el lugar que esté con esa luz irradiando si voy en el autobús irradiando la calle donde esté y así hago un servicio y ayudo a la gente a estar bien y a despertar ¿y tú aceptas? es mi deseo siempre he querido ayudar bien ¿y qué es esta luz? ¿por qué ayuda? porque esta luz se supone que es la luz de Dios ¿y qué hace esta luz? esta luz transmite paz armonía ¿y quién te está diciendo esto? ¿quién te está invitando a ir a ayudar? quizás una mujer ¿es una mujer? ¿qué hay en el grupo? ¿me la describes? es bella ¿es humana? ¿o más o menos humana? sí la estoy viendo que es humana ¿qué edad aparenta? joven ¿hay hombres también? así ¿qué edad aparenta? más o menos también como ella ¿jóvenes? un poco mayores pero ¿un poco mayores qué significa? un poco mayores ella es como de 25 años ellos pueden tener 30 o 35 ¿cómo se llama ella? ¿cómo la bendita madre maría? ok ¿me dejas hablar con ella? claro bien hola bendita madre maría ¿me oyes? sí ¿qué tal estás? yo muy bien ¿eres tú que llamaste a violeta hoy? ¿qué claro es mi hija ¿y quién mandaste para que la trayera? la trajera a mis ángeles ¿a quién? a mis ángeles a dos ángeles ¿Osiris es un ángel tuyo? también sirve pero ¿por qué le apareció con la boca de cocodrillo? eso no tiene importancia ya pero ella se asustó yo estaba para decirle que nos asustaron ¿pero por qué con la boca de cocodrillo? fue un juego o sea me lo explicas el juego es para prepararla sí cuéntame explícame tiene que aprender la estamos enseñando está siendo preparada y tiene y tiene que aprender la realidad y lo que no es realidad tiene que conocerla ella ella desde este momento va a ayudar en la tierra a los hombres es un ángel para ayudar es un ángel y cómo va a ayudar sirviéndolos 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 haciendo el bien socorriéndolos dan de pan al que no tiene ¿por qué la trajiste? consuelo al que no tiene ¿por qué la trajiste en este lugar? la trajimos ¿por qué? porque es necesario para que ella se pueda dar cuenta que hay otra realidad y que es verdad porque desde aquí estamos con ella nunca estará sola ¿cuántas veces? cualquier cosa que ella emprenda estaremos a su lado bien ahora déjame con ella déjame con Violeta ¿Violeta? sí ¿qué tal estás? bien bien sigue en este recuerdo vamos a ver qué sucede sigue me ponen una corona y un manto es la vestidura que me protegerá de todo mal sigue pasan delante de mí uno por uno ¿unos? uno por uno uno por uno uno por uno y se va y vuelven a su sitio sí quiero saber todo lo que pasa allí hasta el final Violeta sí cuéntame me dicen que en este mundo que tengo que estoy mi misión o mi servicio ha llegado la hora de comenzar que había sido preparada hasta entonces para esto y que desde ahora me estaban dando el conocimiento y la fuerza para hacerlo veo un momento importante en este lugar dime qué pasa ¿qué sucede? ¿qué sucede? cuéntamelo sigo en pie y ellos están con sus manos extendidas hacia mí pero no sé no hablan vete a un momento importante avanza están muy contentos ¿te llevan a tu casa o te hacen algo más? estoy es que siento que me ponen como algo ¿te ponen algo dónde? como un rollo un libro un un pergamino en el lado izquierdo sí pero no veo nada escrito sí sigue sigue violeta sí sigue yo sé pero a mí no lo recogen y se lo llevan a un cesto se lo llevan a un cesto a un cesto o un algo un recipiente ¿tú lo firmaste? estuvo puesto sobre mi pecho bueno es una firma no ya no firme ya pero te lo pidieron en el pecho ¿no? sí no me pidieron eso ya ya ahora lo vemos tú sigue por ahora bien lo dejan en el recipiente viene más gente como a felicitarme esta gente ¿qué forma tiene? ¿son humanos? aparentemente como humanos ¿por qué dices aparentemente? bueno como yo vale bueno sigue me da la mano y se van estoy llorando bien sigue ¿qué sucede? yo estoy estoy llorando ¿estás llorando? sí porque me parece que es algo grandioso lo que voy a hacer estoy contenta supongo estoy feliz ¿y qué sucede? sigue llegado el momento la madre de regresar y empezar sí me acompaña a la puerta entonces de nuevo me me siento que bajo bajo desciendo desciendo estás bajando ¿alguien te acompaña? es como si yo tuviera alas sí veo el tejado de mi casa y me encuentro en la habitación ¿estás en tu habitación? sí ¿el perro dónde está? el perro está en el salón bien ahora volvamos otra vez al momento en el que estás aseando el perro vete atrás en el tiempo sí bien observa el reloj dime qué horas son sobre las diez o nueve y media o diez nueve y media diez observa el reloj nueve y media nueve y media bien ahora observa todo eso desde afuera de tu cuerpo sin salir de tu piso y vamos a ver todo eso que ha pasado pero sin salir de tu piso pues cuéntame qué ves vete otra vez en este recuerdo veo mi perro y me veo a mí sentada peinándolo peinándolo aparece una sombra me coge por detrás me eleva mi perro se queda allí pero muy nervioso el perro está nervioso bien cuéntame qué sucede no salgas tú de tu piso observa la escena en tu piso el perro se pone a morder el pein ¿y tú qué haces? y yo lo sujeto pero está muy raro pero luego ya se va se va y me deja ¿y tú qué haces? me quedo allí sentada pero estoy como parada como si no reaccionara los ojos están abiertos cerrados los tuyos cerrados bien el perro se va ¿por qué se va? me supongo que a su cesto porque siempre hace lo mismo es un perro muy muy de estar en su cesto siempre ok ¿se ha ido allí en su cesto? ajá bien ¿sigue? yo estoy sentada y no hago nada avanza hasta un momento importante no salgas de tu piso ¿qué sucede? me estoy conmoviendo dos seres que me están manipulando o sea ¿en tu piso dices? ¿cuántos seres hay? dos ¿qué forma tiene? aparentemente humanos bien ¿qué significa te están manipulando? ¿qué están haciendo? como sujetándome o tranquilizándome o algo así algo así se agachan me acercan me cogen por los hombros como dándome tranquilidad como que no me preocupe algo así son ellos son ellos que te hablan y te dicen de estar tranquila no me hablan telepáticamente bueno te comunican contigo que estés tranquila ajá sigue yo no hago nada estoy quieta no 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 los veo lo siento sigue qué qué sucede es que no veo nada obsérvate tú a ti misma en el piso qué sucede violeta sí qué sucede es que no veo nada es como si hubiera un vacío un vacío dónde está tu cuerpo ahora no lo veo observen tu piso todo tu piso dónde está tu cuerpo físico ahora cuando diga tres tú te vas a despegar de esta parte que se llevaron por algunos minutos el tiempo que necesitas para ver qué está pasando en tu piso mientras estás allí en aquel lugar y puedes verlo todo sin filtros es que estoy viendo una cosa que no me parece imposible oh dímelo que están sacando un ser de mi cuerpo bien eso quiero saber cuéntame están sacando un ser es como si me estuviera es que desde entonces siento como me estuviera deseos de dar a luz de dar a la luz cuéntame tú dónde estás tu cuerpo físico en el suelo tumbada en el lugar ese en la cocina en el pasillo en el pasillo te has levantado de la cocina de la silla sí y estás en el pasillo tumbada sí bien qué sucede cuéntame que esos dos seres manipulan mi vagina sí y extraen un ser sí y tienen un cesto para guardarlo o una cápsula no sé lo envuelve sí te lo llevan al pecho primero como se hace con los neonatos sí y luego lo llevan al cesto sí y se lo llevan sí sí bien en el momento que están haciendo esto dónde está tu otra parte energética tu otro cuerpo energético no entiendo yo estoy viéndolo desde arriba cómo es esto bueno cuéntame qué ves esto es que están sacando más sí dime qué sacan quizás sea otro quizás seas no observa y me lo dices yo veo que sale otro ser pero me parece imposible no pienses ya bien dime lo que ves sale otro ser pero parece que no les gusta no les gusta no les gusta qué ese ser que no no es como el otro o sea a ellos les gustó el primero el segundo no parece que no está bien pero también lo lo recoge bien sigue qué sucede avanza me cogen y me sientan y dicen esto ya está esto ya está ¿dónde te sientan? en el suelo en el pasillo bien sigue yo me quedo allí con los ojos cerrados descansando parece que estoy sí sigue y ahora me levanto alguien viene a ayudarme me acompaña a la habitación ¿ese alguien que viene a ayudarte es el mismo es uno de los dos de antes? no es es otro vale ¿te ayuda a levantarte? ajá ¿y a dónde te acompaña? me acompaña a la habitación ajá y allí ya estoy un rato de pie ajá observa si en tu cama está el bolso o no es que pone el bolso ¿quién lo pone? yo tú lo pones me lleva a buscarlo ah él te lleva a buscar el bolso si continúa ¿dónde? y me hace sacar la cartera y poner mi documento de identidad en la cama ¿qué forma tiene este ser? ¿qué forma tiene Violeta? es como un ángel bien tú abre la cartera sacas tu DNI y lo apoyas en la cama ¿es así? ajá ¿y luego qué? luego voy a buscar esa figura ¿dónde está la figura? está en la mesilla de la parte izquierda de la cama ¿te lo dice él de buscarla? me siento dentro de mí que la voy a buscar que la vaya a buscar sí y la cojo y doy la vuelta a la cama y me voy a la parte derecha que es donde está el comodín y allí la deposito y de pie ¿y qué sucede? siento que todo está bien no te preocupes todo está bien todo es perfecto y abro los ojos ¿y qué ves? ¿ves este ángel? no vete un poquito más atrás en el tiempo y pregunta este ángel ¿por qué te ha hecho sacar el DNI de la bolsa? del bolso para ayudarme está aquí para ayudarme ya pero ¿por qué el DNI? ¿por qué te ha hecho sacar el DNI? porque yo no tenía recuerdos para que descubriera quién era y me ayudara a ver quién quién era yo y volver a recordar ¿por qué te olvidaste de tu identidad? ¿por eso? porque ellos me lo borraron para que no ¿por qué te lo borraron? porque lo que iba a pasar no podía verlo ¿por qué? porque no me iba a gustar ¿y por qué no te iba a gustar? ¿por qué se supone que yo no sabía qué llevaba dentro? bien ahora toca este ángel energéticamente y reconstruye su forma originaria según su código genético un gris es un gris o sea ¿qué significa gris para ti? un ser con la cabeza alargada puntiaguda no puntiaguda pero sí cuello alto con los ojos ojos grandes como almendrados grandes negros y observa también ya ya y observa también los otros dos seres que te han acompañado al pasillo y que han sacado esos seres de tu vientre tócalos energéticamente dime cómo los ves en su forma originaria son iguales son grises bien y ahora lo mismo haz con el mismo ser que vino mientras estaba ceando el perro tócalo y reconstruye su forma originaria según su instrucción genética violeta sí ¿cómo es? es como que no quiera que lo vea ya me imagino que sí pero tú lo vas a ver porque tú quieres verlo yo quiero verlo pues tócalo y dime cómo es es igual ¿es un gris? bien y ahora observa qué están sacando de tu vientre están sacando bebés bebés ¿qué forma? ¿son dos? ¿qué forma tiene en el primero? es como humano es un bebé humano y el segundo es como que las piernas son distintas ¿en el segundo dices? o sea ¿es un humano pero con piernas distintas? ¿cómo son las piernas? como si tuvieran menos dedos los pies ¿y qué más? lo demás yo veo igual porque está como doblado encogido como y pregúntale mentalmente a ellos ¿por qué el segundo no les gusta? porque quieren lo más perfectos posibles vale pero ¿qué lleva de no perfecto? pues que sean lo más humanos posibles bien ahora sígueles sígueles hasta donde se llevan donde llevan estos seres vete con ellos síguelos se van lejos síguelos se van a una sala esa sala ¿dónde está? ¿en la tierra? no sé diferenciar porque hay como túneles bueno síguelos dime si sales de la tierra o no síguelos de tu casa yo creo que no no porque si salgo ascendería no dime tú ¿dónde van? síguelos es como una especie de sala llena de tubos ¿dónde hay muchos muchos niños? ¿muchos niños? ¿de qué año? ¿qué hacen con estos niños? los cuidan ¿y los tuyos dónde los ponen? en su lugar que tenían esperando ¿y qué hacen? cuéntame los 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 limpian bueno sin nada no simplemente los pasan las manos los meten como en una burbuja y allí allí los dejan bien ahora llama el jefe de este laboratorio no sé ¿quién es? ¿qué forma tiene? es un hombre alto su nombre es alto alto se llama alto ah es un hombre alto perdón es un humano bueno aparenta ser humano ¿cómo se llama? aaron aaron bien ¿me haces hablar con él? aaron ¿me oyes? sí bueno aaron ¿me conoces? claro ¿quién soy? un mete patas un mete patas te metes en todo sabes mucho ¿cuándo me conociste? ¿quién no te conoce a ti? observamos todo aunque parezca que no estamos estamos siempre sabemos lo que haces ¿qué hacéis con estos embriones o fetos en estas burbujas? ayudar a la humanidad ¿a ayudar a qué? para que despierte porque estos seres están genéticamente preparados y despiertos para que evolucione esta humanidad dormida ¿estos seres van a ir a la tierra algún día? eso creemos que sí ¿y por qué no lo habéis dicho a Violeta? ¿por qué le habéis borrado la memoria de eso? ¿ella quiere ayudar? pero hubiera sido un problema para ella ¿por qué? porque ella tiene muchos traumas con estas cosas ¿traumas? ¿por qué traumas? ¿qué ha pasado? seguro que le pedimos otra cosa y la hace pero esto no estábamos seguros ¿por qué? ¿por qué no sabéis que podía rechazar esta fecundación esta gestación? porque para ella estas cosas nada su formación religiosa no no comulga con esto no comulgaba o sea que lo habéis hecho sin su consentimiento bueno digamos que sí ok ¿habéis ya enviado a la tierra algunos de esos seres que están aquí en este laboratorio? estamos haciendo una nueva humanidad el semen que ha fecundado Violeta ¿de dónde viene? de los más altos o sea ¿qué forma tienen los seres de donde sacasteis este semen? lo más perfeccionado que hemos conseguido lo más parecido a los humanos los seres de luz ¿dónde están estos seres de luz? ¿en qué lugar? están en su nave ¿en su nave? bien ¿y cómo sacaste su semen o ellos os lo dieron? en una probeta ¿os lo dieron en una probeta? sí bien déjame con Violeta ¿violeta? sí ¿cómo estás? bien vamos a ver dónde están esos seres de luz que dieron esas probeta con el ser vete allí están en un como en una nave con mucha luz sí ¿de qué forma tienen? tienen cara de tienen capas sobre los hombros y tienen caras dios de los hartos ¿cómo perdona? de los hartos de los hartos bien entonces dime una cosa ¿de dónde sacan esta luz que refleja? tienen luz ya tienen luz ¿de dónde la sacan esta luz? no veo de los de los bebés ¿de los bebés? de algunos o sea de los bebés que están en este laboratorio de algunos sí de algunos ¿de los tuyos también? se ilumina todo de oro ya o sea están conectados con esos bebés ¿sí? sí mucha luz veo mucha luz cada uno de ellos ¿puedo hablar? sí cada uno de ellos de estos lagartos ¿con cuántos bebés están conectados más o menos? como hay muchos no sé exactamente pero por lo menos con justo para tener una idea tampoco quiero saber cuánto es exactamente unos 20 unos 20 o sea una cosa es decir 20 o una cosa es decir 1000 para tener la proporción bien ¿y cuántos de estos seres lagartos hay en esta nave? ay no puedo tengo que ir al baño ¿puedo ir un momento por favor? sí claro es que bueno bueno aprovecho para decir que si nosotros nos paramos al hecho que nos que vemos seres de luz al hecho que vemos que hay seres que nos quieren ayudar y eso y entonces no vamos más allá no forzamos esta pared no metemos en discusión lo que ellos dicen o muestran no podemos saber lo que hay detrás no quiero decir que todo es malo pero para ver si es malo o bueno hay que verlo hay que penetrar perdona es que tenía zonas de vomitar pero vomitaste no bien a ver ¿cuántos lagartos hay en esa nave? espera los ojos a ver así va bien bájalo un poquito o un poquito así cierro los ojos bien ¿cuántos lagartos hay en esa nave? por lo menos hay 25 o 35 ¿el laboratorio está en esta nave o está en otro lugar? el laboratorio no está en otro lugar en penumbra ¿pero dónde? ¿es una nave? ¿está en la tierra o en otro lugar? está allí y tienen un pasetizo y está allí al lado como si fuera otra como si fuera un como si fuera una sala añadida ¿una sala añadida a la nave? ¿pero independiente? sí ¿o sea que se puede mover independiente? sí se acopla y se desacopla ¿o sea que esta nave se va también a acoplarse con otras naves? sí son como muchas que van haciendo son como circulares y van todas como haciendo círculos círculos se acoplan y se desacoplan dependiendo de lo que quieran ellos ¿cuándo se acoplan? ¿ellos se conectan con estos niños? sí ¿y cuándo se desacoplan? ¿se desconectan o no? cuando se desconectan van como a recargarse o sea que es un cargador ese laboratorio ¿no? se recargan de energía diríamos que sí como pilas ¿y cuánto tiempo duran cargados digamos o mejor dicho ¿cuánto tiempo vuelven a la misma nave a recargar? cada una semana cada una semana bien ¿y cuánto tiempo duran estos bebés en estas burbujas a dar energía? ¿qué vida tienen? unos más que otros pero más o menos ¿vita media? un mes me viene un mes ¿entonces están reciclando siempre estos bebés en estas burbujas? claro unos van y otros vienen es como una tarea que tienen de ir y venir y llevar y traer es otra forma de sacar energía de los seres humanos muy evolucionado de lo que tengo que decir muy bien ahora vamos a ver una cosa en el momento en el que una parte tuya energética está en este ritual donde tú te sientes muy bien donde te están poniendo una corona en la cabeza donde te están poniendo un manto exactamente en este momento tu cuerpo en tu piso ¿qué está haciendo? ¿qué está sucediendo? observa los dos momentos estoy están sacando los bebés están sacando los bebés y el manto que te están poniendo de protección contra el mal exactamente ¿qué es? ahora lo sabes dímelo es como un manto de color púrpura ¿para qué sirve? ¿para qué sirve? es como para reforzar mis energías de que nada esto no me puede hacer daño ¿y la corona para qué sirve? para quitarme la memoria la corona es para quitarte la memoria bien ¿y a ti qué te parecía? para un ritual de elección a los más altos claro por esto lo aceptaste sí yo yo estaba dispuesta a servir y hacer el bien a mis hermanos ¿qué es este pergamino que te pusieron en el pecho? ¿a qué corresponde en tu piso? en lo que sucede en tu piso con un acuerdo de que yo estoy de acuerdo con lo que está pasando y que seas de acuerdo porque estás encoronada ¿verdad? es que sí porque mi mente está manipulada estoy en control mental perfecto ¿es visto? lo firmaste con tu corazón ¿qué está escrito en este pergamino? léelo lee la información ¿qué está escrito? esto es para el bien de la humanidad ¿el bien de la humanidad? ¿o para el bien de los lagartos? entonces yo no lo veía claro entonces ahora toca la bendita Madre María toca energéticamente vamos a ver qué sucede Jesús ¿has dicho Jesús? no es que me asusto lo que veo no me parece creíble es como una figura mira eso es muy simpático ¿por qué dijiste Jesús? porque siempre es un hombre lo he usado para defenderme claro vamos a ver quién es Jesús luego ¿ok? ahora dime quién es esta bendita Madre María es un ser oscuro ¿en qué forma tiene? tiene cuernos y es feo negro bueno y ahora observa su ADN no puede hacerte nada ¿tienes miedo? no pero me resisto a esto me parece una imaginación de mi mente no puede ser esto es increíble bueno me vas a hacerte preguntas ¿eh? ¿puedo seguir? perdón ahora lee su ADN etéreo su identidad genética y dime qué forma tiene ese ser a qué nivel está tiene cuernos y es como un cabrito bueno ¿tiene cola? sí y pezuñas ¿la cola a qué animal se parece? la cola es como de un cerdo vale no no porque tiene pelo bueno primero perdón se me ha olvidado se me ha olvidado una cosa quítate la corona de encima de la cabeza no quieren claro una cosa ¿te acuerdas? cuando me dijiste que una vez que una vez sentiste como algo que te entró por la coronilla de la cabeza y me dejó el pelo blanco y te dejó el pelo blanco ¿era esta corona? o no en este momento a lo mejor en otro momento o no bueno aquello era como si fuera un tubo de energía de luz ahora quedamos todos no te preocupes vamos bueno ellos no quieren ¿tú quieres quitarte esta corona? sí pues quítatela no la quieren ¿qué hago con ella? ¿no quieren qué? me la quito y se la doy pero no la quieren ¿por qué no la quieren? es que es suya yo no la quiero ¿por qué no la quieren? me dice que me la quede que es un regalo no mira apoya al suelo por ahora vale pues ahora que no tienes corona toca este ser energéticamente y dime qué forma tiene ¿el ser anterior? ¿o cuál? ¿qué significa el ser anterior? no el que antes había visto de la Virgen María ¿o cuál? es que no entiendo la bendita Madre María la bendita Madre María ese ser es el que tengo que tocar otra vez sí, sí porque ahora no tienes coronilla entonces ya no tienes como imágenes holográfico o algo así ya dime qué ves bueno pues sigo viendo un ser con cuernos bueno es posible vale pero da igual es posible ¿cuántas veces en tu existencia como Violeta han sacado bebés de tu vientre? un montón ¿un montón? ¿qué significa? más o menos no los cuentes como unos 15 o 20 15 veces ¿a qué edad empezaron? sí cuando yo era joven ¿a qué edad? 16 años 16 años ¿y por qué más o menos a los 14 15 estuviste 3-4 años sin regla? ¿qué pasó? observa qué pasa es como que me viene que me estaban preparando ¿y cómo te estaban preparando? guardando los óvulos para que no se gastaran antes del tiempo ¿y a dónde los guardaban estos óvulos? paralizaban el curso de la naturaleza ¿hacia los ovarios? claro con 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 radiaciones ¿con radiaciones? no, quizás no con algo así magnético magnetismo entonces eso paralizado dejaba de funcionar hasta que lo volvieron a activar y los óvulos permanecieron ahí hasta el tiempo que tenía que esperar para estar en mi cuerpo y poder trabajar más adelante ¿y quién era el ser que te dijo que te iba a ayudar cuando estabas fregando los platos? yo entonces pensé que era Jesús ¿pero quién era? bueno dime ¿quién era? ¿uno de estos que hemos visto u otro? pues me viene un gris un gris ok ¿y quién era que te daba empujones? es que hay como un grupo ¿de qué? a ver están mal conmigo porque estoy cambiando he roto con unos lazos con los que ellos me tenían y están impidiendo vamos a ver no sé es que me vienen cosas pero a ver estoy como abriendo mi mente a otras realidades y el engaño y el engaño que yo tenía tan grande de la religión es roto con todo eso entonces he ido tirando todas las cruces y cada vez que hago eso ellos se enfadan se encabritan porque son como medios por los cuales ellos me tenían pero ¿quiénes son? o sea ¿qué forma tienen ellos? tienen formas de lagartos los lagartijos vale muy bien entonces entonces me empujan me empujan me hacen tropezar voy a coger la maleta y me hacen una descarga en el pecho que me quedo sin respiración la primera vez que vine a Barcelona al coger la maleta de la cinta no podía respirar del impacto que recibí en el pecho y tengo una presión en el pecho desde entonces me daño el diafragma y es un cúmulo de cosas cada cosa que hago siempre tengo que estar pendiente porque algo hay que siempre me daña bien entonces solo una última pregunta y luego vamos a a terminar estas operaciones estas experimentaciones estas fecundaciones pues todo esto que han hecho contigo desde que eras pequeña a ti en tu vida qué problemas te ha dado físicos y no físicos a ver pues el primer problema ha sido no entenderme con nadie porque me consideraba un ser aislado por todas estas cosas que me pasaban no podía no podía compartirlas con nadie bueno ok físicamente qué problemas tuviste físicamente depresión crisis existenciales de fe porque yo luchaba conmigo misma porque no entendía no entendía el mundo no entendía las personas no entendía a mí misma y no quería vivir me hubiera suicidado pero no tenía valor no quería vivir ¿hace el suicidio? pensaste sí bien ¿problemas físicos? bueno pues problemas físicos este dolor que tengo del cuello que me incapacita es que no sé es como el músculo que lo tengo engarrotado ¿pero qué es? observa ¿qué hay? ¿qué tienes en el cuello? es que no veo vale también problemas vaginales eso sí que ah eso que me estaba diciendo no sé si lo grabaste es últimamente es que noto que es que tengo la sensación de que tengo ahí abajo un peso en el bajo vientre como si voy andando como si cuando tienes que dar a luz y sientes esa esa opresión abajo a veces me pasa ok bueno entonces Violeta a la luz de todo eso haber ya tomado conciencia de todo eso ¿tú quieres quedarte con esos seres o quieres desconectar con ellos y anular todas las experimentaciones que han hecho contigo? a ver yo quiero cortar con todos lo que han hecho conmigo y con todo lo que haya podido yo hacer sin saber lo que hacía bien entonces dile a esos seres que anulen todas las operaciones que han hecho contigo y dime qué sucede cuéntame vamos a ver forma parte de un granaje parece ser y se rompería dime qué ves no pienses Violeta ¿qué ves? no que se enfadan a ver eso bueno es un problema de ellos que anulen todas las operaciones que han hecho contigo dime qué ves Violeta sí cuéntame ¿por qué no me cuentas nada? porque no me responden no mano tiene que responder a ver tienes que ver qué sucede observa la operación en el pasillo observa el laboratorio dime cómo ves esta anulación puedes verla de todos los puntos que tú quieras vale anula anula todas las operaciones que han hecho contigo todas bien y ahora cuéntame qué ves vale nos están quitando pero pero si no hablas no entiendo no veo no veo nada pero sientes ¿qué sientes? están pasando por mi mi cuerpo como una barra como para restaurar pero no veo muy bien qué hacen ok vamos a hacer una cosa voy a contar de uno a tres cuando diga tres todas las operaciones que han hecho contigo quedan completamente definitivamente anuladas y tú quedas completamente desconectada de todo ser ¿estás de acuerdo? sí estoy de acuerdo bien uno dos tres ya está bien vamos a comprobarlo ¿qué sientes? un alivio un alivio bien ve al laboratorio dime si ves ahí los dos embrones que viste que te sacaban está vacío está vacío bien vete al pasillo donde estaban haciendo la operación de exportación de de exportación de fetos ¿qué ves ahora? nada estoy con el perro en la cocina bien bien ¿y qué más? ¿qué más? ¿qué ves más? nada me veo con el manto quitado y la corona y se la llevan bien ahora observa tu cuerpo dime si lo ves limpio o si ves algo dentro de ti veo una chapa en el cuello pues esta que te la quiten que te la quiten cuéntame es que me molesta está muy incrustada que te la quiten bien ¿ya está? ya está quitado ¿qué más? ¿qué más tienes? si tienes claro tengo un círculo en el cerebro en la cabeza ¿y para qué servía eso? una plancha para anularme la la conectividad con con lo elevado dirés que te quiten todos los implantes que te han metido en el cuerpo ya ¿qué te están quitando Yoleta? me están quitando un círculo metálico de la cabeza ¿son siempre ellos o son otros? son grises pero más pequeños hay algo en el pecho como un cristal sí, sí que te lo quiten ellos dicen que no es suyo que venga responsable a quitarlo de igual de quien sea viene alguien volando bueno si sigue cuenta dice que no puede que lo puso pero que no es su orden bueno que venga el responsable y que lo quite sí ya está aquí ¿qué ha venido? ¿quién? otro que tiene un aspecto más alto bueno ¿qué quieren todo? mira hacemos una cosa cuento de 1 a 3 al 3 te han quitado todos los implantes vamos a manifestar esta voluntad en otra línea temporal 1 2 3 ya no tienes ningún implante ya los han quitado todo ok es que esto de ver que dar los implantes es una como una metáfora en nuestra línea pero en el momento en que lo quieres ya esto en el mismo instante sucede está hecho o sea estar ahí media hora no tiene sentido bien vamos a chequear tu cuerpo contrólalo a ver si hay algo más algún recibo no no veo nada perfecto ¿cómo te sientes? muy bien perfecto ¿cómo ves tu parte genital? bien ok ahora vamos a regresar al presente de donde estoy hablando voy a contar de 1 a 5 y tú regresas al presente de donde estoy hablando 1 y tu cuerpo se hace muy ligero muy ligero es tan ligero que te parece volar y la sensación es maravillosa 2 sientes una sensación de bienestar por todo el cuerpo es estupendo 3 y lleva tus frecuencias al valor al valor ideal aquel valor que te hace estar bien físicamente fuerte enérgica en paz tranquila y relajada te sientes muy bien fuerte serena 4 y sientes tu fuerza que escurre tus venas te sientes muy bien ligera libre enérgica 5 abre los ojos qué viaje qué viaje bueno por esa vez llévate el pasaporte te oigo así ya del pasaporte porque hemos hecho un viaje al exterior que te oigo mejor con esto qué barbaridad es que son cosas tan sumamente increíbles que quizás te crees que te lo estás inventando pero que cuando te llega estar luchando con ello es increíble yo soy muy racional es verdad me has hecho vamos ya lo sé estaba siempre luchando con tu parte racional déjala he querido quise tener una entrevista contigo que luego no he podido al final no me ha sido posible precisamente por eso porque dudaba si yo iba a ser posible que entrara en en relajación digo y a lo mejor era necesario otra persona que hubiera indagado más que yo sí pero a ver indagar a ver indagar se hace justo porque la información sirve para mejorar la técnica mejorar el conocimiento entonces si la persona da mucha información tranquilamente la cojo pero si la persona no da información por alguna razón es lenta o lo que sea pues yo paso de ella y vamos a por el cliente vamos a por el trabajo exacto el objetivo es que la persona esté mejor no es indagar luego se hacen sesiones también investigativas pero son otra cosa no son estas no es la tú y tú estás pagando para un servicio y si en ese servicio sale información que te sirve para tomar más conciencia a ti y que nos sirve a nosotros porque vamos acumulando información para que se mejore la técnica y todo pues bien pero si no no nadie está pero de otra forma hay un test de inducción que si lo haces lo pruebas con tus cascos lo pruebas 10 minutos o un cuarto de hora si visualizas algo pues bien si no nada lo haces lo puede hacer todo el mundo es un autotest si funciona bien puedes reservar la sesión directa como esta y si no visualizas nada es el caso de reservar una sesión con persona de soporte en telepática ya está más sencillo de esto no hay si conviene que haga otra alguna otra o no está bien absolutamente no una segunda sesión casi siempre es más de lo mismo no que no va a salir nada o poco en realidad si vas analizando un poco todo el conjunto es un poco la preparación de todo de lo que ha salido digo yo bueno yo no soy quien para valorar tú ya está no racionalices no pienses deja que pase un poquito de tiempo y si estás mejor pues bien si no ya veremos pero que ya el trabajo ha sido hecho no te preocupes vale 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 ¿tú quieres que se publique esa sesión en internet? sí claro porque bueno ya te comenté lo de velar la la cara pero sí por supuesto pienso que vamos es una aportación también más igual que a mí me ha servido tanto lo que voy viendo de tu trabajo pienso que en este trabajo alguien le puede ayudar pues estupendo estamos creo que en un tiempo muy especial de abrir la mente a todas estas nuevas realidades y tú y más personas que como tú me imagino pues estáis trabajando en esto y es de agradecer yo invito también a la gente que se abra que si te toca es que es para ti si no pues no yo me tocó cuando vi un vídeo tuyo y entonces dijo esto es para mí y si es dentro hace algún tiempo seguramente hubiera dicho esto es de ciencia ficción quiero decir que cada uno tenemos un tiempo es un camino y que animo de verdad a las personas que vean este vídeo y todos los demás pues eso a que se abran a poder ser ayudados porque es una realidad que está ahí que nada es lo que parece pues gracias Violeta gracias a ti siempre y a todos los que colaboran contigo porque de verdad que me encantan me encanta Joana me encantan entonces ya te digo raro es el día que no veo que no veo alguno y es que es curioso todos tienen algo todos tienen algo que te toca y que te informa ¿no? y que te ayuda bueno muchísimas gracias chao muchísimas gracias chao chao